Dr. Mario contra Wario, si no me equivoco. Madre mía, el Tony juega a Dr. Mario. Es que le gusta el queso. Ese niño juega para que sea la gente. Por cierto, el nickname de Fujalo. Eh... Maravilloso. Ya te contaré a Manolo. Cuidado, a ver... Tremendo wild jam del Tony, ¿ves? O sea, ha hecho poing. De hecho, mira mi más de skill. Eh... Dr. Mario también tenía wild jam, ¿verdad? ¿Qué? Que Dr. Mario también tenía wild jam, ¿no? Que... Si lo ha hecho. Ya, ya, digo... Se vuelve el escenario del McAfee, madre mía. Está... Está tope. Pero bueno. Eh... Doble, doble backer. Al muñeco que no se ve. El muñeco invisible. Eh... Los dos a muy alto porcentaje. Veamos... Eh... Que tiene pedo. Ahora mismo, al momento del comentario, debo decir que hay gente gritando. Vete a saber dónde y por qué. Así que no puedo hablar mucho. Está difícil. ¡Oh! ¡Oh! Ese Abby... ¡Ojo! Ese Dr. Punch ha sido bastante guay, ¿eh? Dr. Punch. ¡Guau, se viene Steve! Se viene... ¿Cómo le llamarías tú? Eh... Aparte del peñetazo del Dr. Qué buena streak le ha hecho desde el Nair, ¿eh? Lo ha hecho muy bien ahí. Cuidado que Esteve lo quieren banear en cuatro estados. Por alguna razón será. Pues este no es uno... ¡Eh! Le ha dado con las partes... Bueno, ya sabes. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Ahí está. La hit, por lo menos, la ha dado ahí. Sí. El caso. Lo tiene ahí. ¡Oh! Le ha baiteado el backer, ha intentado parrilearlo Manolo, le ha hecho fosfor y Efe más, ¿eh? O sea, el Tonic es un maestro, ¿eh? El Tonic es un maestro absoluto. Cuidado, porque... Madre mía. ¿Qué sale? ¿Qué sale, Chapi? Le está partiendo la cabeza con Dr. Mario, ¿eh? Sí, sí. ¡Oh! Budías acaba de volver a su casa. Increíble. Bueno. Bueno. Yo, yo, el escenario está... Por favor, que alguien pase la fregona por lo que estén ciclizando esas muchachas. Vale. Vamos para allá. JIT. Muy bien. Hacia atrás. La lata la tiene seteada, Manolo, veamos si consigue hacer alguna triquiñuela. Un parrilea. El último hit del Pato. Activamente, la lata que estaba a punto de explotar también se... No me entero de nada. Tienen que ser youtubers o algo. ¡Ah! Palitos influencers. Tienen que ser los hermanos Sasuke esos que iban a venir. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? La Taz off stage muerto. Ah, muerto, diablo. ¡Oh, no! Se convirtió en Rob Player. ¡Oh, no! ¡Ay, Dios! ¡Uh! ¡Bien! ¡Ah! Veamos cuándo muere Roberto para poder castear. Veamos si puedo hacerlo. No pasa nada. ¡Oh, no! ¡No! ¡Manolo te ha cao! ¡Manolo te ha cao! ¡Nicetech! ¿Qué ha pasado? La partida empezó interesante. Luego salió Roberto. El del culo abierto. Está bien. Duende, cuando salga Roberto tienes que castear tú. Ah, vale. Está bien, está bien. Yo es que como para... Mira, un buen consejo es que cuando no tienes nada bueno de decir de alguien, es mejor no decir nada. Vale, vale, está bien. Mi problema es que el micro me deja castear cuando quiere. ¿Qué? El problema es que el micro me deja castear cuando quiere. Ah, pues supongo que Rob tendrá un sepulcro al silencio. Representa mucho al público cuando le mira. Lo siento, lo siento, lo puedo. No, no, está bien, está bien. Hate, hate the player. The Characters no hate the player. Creo que está justificado y nadie puede discutirlo. Sí, o sea, tú amas a Tonif, odias a Grob, está bien. Es la vida. Es justo, es justo. La vida es así, tío. Si no jugara a Grob, lo amarías en todo sentido. Sí. Puede estar. No, el Tonif mola. Es el muñeco el que tiene un problema. Pues ya está, ya está, es eso. Odia al personaje, no odia al jugador. Yo amo a Tonif. Es mi fábrica de equipo. ¡Sale Pac-Man, sale el niño! Que me gusta ver a Manolo jugando Pac-Man. A mí Pac-Man me gusta mucho. Me parece muy bonito de ver jugar. Yo de verdad que estoy intentando aprenderlo porque es que me parece divertido, me parece chulo. Pero Tonif es un demonio, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, Tonif te coge con Dr. Mario y te prescribe para Zetamol dos gramos. Te deja… Pero es que Tonif es un diablo. O sea, es que es súper agresivo, hace buenas reads, se adapta súper fácil. Este jugador va a ser gordo en Sevilla, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, está empezando su carrera ahora. ¡Ay, qué lastes, tío! ¡Ay, ay, ay! Claro. Ese cabezazo me dijo Jotadelpa hace tiempo que tenía un nombre muy gracioso, pero lo he olvidado. ¡Copón! ¿Cómo? ¡Copón! No, se llamaba… Cráneo no sé qué, era súper gracioso. Te galineó las columnas vertebrales de un copón, yo qué sé. Eh, eh, ha sido una buena… Ese intento de Manolo… Quiropráctico. Sí, pero ese intento de Manolo ha estado muy bien, porque ha intentado hacerle una framtrap con la granada. Ojo, es tu momento, Tibu, de gameplay de Death Knight. Dime qué pasa. Eh, bueno… No hay mucho que… O sea, está intentando cerrar el stock de una vez, porque las granadas de Snape molan, pero no matan. Eso a veces la gente lo olvida. ¡Cuidado! ¡Ay, no ha pegado el Tiki! No podía volver de esa. Después de que acabe el downbeat del Doctor Tornado este… Creo que se llama así de verdad. Doctor Tornado. Sí, añade la palabra Doctor y tiene todos los ataques de Doctor Mario. Ok. Tiene tanto lag cuando acaba la animación que el Nikita la ha dado perfectamente. Ok. Cuidado, porque saca ya el Tony Fass, un cocodrilo. Increíble arma de Metal Gear Solid 1. Vemoslo. ¿Algún cocodrilo es Metal Gear? No, me refería al Nikita. Ah, bueno. Es un arma de ese juego. Vale, vale, vale. Ahí está, ese forward deal. Lo va a hundir en la miseria. Le hunde, le piga, no le piga. Ha machado bien, Manolo. Manolo machado. ¡Oh, cuidado! Tremendo mortero. Le prepara la bomba, le prepara la granada del borde y le consigue dar las hipbots de 3 años y 3 metros. ¡Madre mía! Está ese peñetazo, ese aptilpa que lo manda ya a casa. Cuidado que sale Pato Perro. Y lo peor es que cuando se muera, si se muere el cocodrilo, sale... ¡Uh! Cuidado. Cuidado, porque si se muere el cocodrilo, viene a mi mira. Lo malo es que el cocodrilo... Tú, 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 tú. Tú le tiras el plato. Sí. Y no sé hasta qué punto la veli puede hacerle cositas. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Manolo! ¡Manolo! Le han metido Roberto 50 en un segundo, ¿eh? Cuidado, porque mucho hablar de Roberto, pero Pato Peggo... Cuidado. O sea... Pato Peggo es... Ahí está Manolo haciendo sus Manolo cosas. Sí, 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 mira, 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 mira. Tiene la lata. ¡Uy! Tiene el plato, el plato sigue podiendo explotar. No. Está off stage. Le da la lata. ¿Por qué esto se lo podría...? Perigroso el strapping. Ahora se han dado las vueltas, las tornas. Está la lata. Roberto le pega el backer. Perfectamente espaciado. Está arriba en posición de Yagri. ¡Muere! ¡Uno, uno! Ahora, para uno, uno. Cada vez que un Rob muere... Yo soy un poquito más feliz. Cada vez que un Rob muere, un Ada nace. Un tiburón feliz en el mundo. Sí, sí, sí. Cada vez que un Rob muere, un niño de África consigue como él. También es que Tonif ha cometido ahí un error muy típico de algunos Rob's, que es que automáticamente están en disadvantage y su idea es tirar Nair para volver a neutral o landear. No, tío. Hay más variables. De hecho, Vidak no lo hace tanto. Por ejemplo... Lo que pasa es que esa es la opción automática, sin pensar. Tiro Nair y landeo. Tú... ¿Qué? Dime otras opciones. ¿Qué? Dime más opciones. Puedes caer con él, Doge. Puedes buscar el backer y usando el momentum que te da irte a otro lado. Yo qué sé. Puedes hasta landear con Fire. Mucha gente no lo usa. Es buenísimo. Ok. Puedes hacer un bit reverse con el... Puedes hacer un bit reverse con el láser también. Joder, serán por opciones. Yo qué sé. Yo quiero saber las opciones que tiene el gol para landear. Puedes hasta baitear cargando Jairo que te vengan y utilizar el aire de ocho tiempo. Yo qué sé. Ok. No siempre hay que hacer Nair, 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 Nair. Que vale, que está rotísimo, pero... Que te lo van a ver, ¿sabes? Sí. Bueno, pues ahora sí. Última... Veamos la última partida. Esto es B2-5. Todavía queda muchísimo. Va uno a uno, ¿no? Uno a uno, uno a uno. Vamos, uno a uno. Saca ya el Pac-Man. Le tira un Meloncio. El Meloncio le da igual. Por ahora, va nivel en porcentaje. Mucho cuidado con hacerle close combat a... A... A Doctor Mario. A Doctor Mario. Que es un damage output muy bestia. O sea, mete mucho porcentaje muy rápido. Ahora tiene que... Manolo tiene que usar la estrategia del campeón con Pac-Man. Lo dicho, para mí es un heavy en chiquitito. Ojo, ojo. Tiene el... Uy, muy bien hecho ahí bailando. La campana trama. Yo sigo diciendo que es un flan, pero bueno. Esa discusión no va a acabar nunca. Estaré yo jubilado y no habrá acabado. Pero esa discusión yo creo que la tengo yo solo con dos personas. Porque todo el mundo coincide con que es una campana y yo digo que es un flan. No, no, yo veo mucha gente que defiende el flan. Ah, vale. Es que todo es comida menos la llave y eso es un flan. Cuidado la... Ahí va para atrás. Qué caro. No sabía que el app es más de... No, es que el app es más de Doctor Mario. La hitbox te echa hacia atrás y diagonal izquierda. Es muy rara. Cuidado, puede ser setup de flan. Adiós, Doctor. Jubilado. Igualmente, Doctor... O sea, Pac-Man ha venido el sueño. Si consigue quitar el drop del Tony con Pac-Man sería... ¿Por qué te crees que no digo nada de Rob? No puedo decir nada positivo ni nada negativo. Pero eso no le gana en ocho estados diferentes. O sea... Ya. Pero como lo he dicho, en más de diez torneos no voy a sentirme más. Casteando, digo. Bueno, igualmente la gente que viene a ver la partida puede que no sepa que Rob es poco. Así que... Nah, Wario... Mira, Wario es un personaje bueno. Rob no es bueno. Es otra cosa. Nos hacen... Los de los escenarios de Mancafé se ahoban a esa... 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Yairo a Saipi qué? ¿Qué? No sé... ¿Qué? 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 ¿Qué ha hecho cómo? Vale. Bueno. Ok. A ver, también yo si me das un bote de ketchup y una hamburguesa abierta y lo he hecho... ¡Wow! ¿Ha echado...? ¿Ha cocinado? No. No he cocinado. He echado ketchup a una hamburguesa. Pero tibú, ¿por qué sos así? ¿Eh? ¿Por qué sos así? ¿Qué va? Cuando lo ha hecho el perro está increíble. ¿Pero por qué sos así con Rob? ¿Por qué Rob? Pero... O sea, todo el mundo que nos esté viendo, en caso de que nos estén viendo a alguien... Sí. ¿Sabes por qué lo he dicho? O sea... No creo que nadie diga, oh, Rob, qué divertidor. A ver, no es divertido, pero... Pero Hyde cuando mete la batidora está divertido, ¿no? ¿El qué? Cuando mete el 6B está divertido. Que no, que vale, pero que no tiene nada de malo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo ha matado bien! Eso sí que está guapo. Le ha pillado abajo, le ha forzado el air dodge y luego no podía llegar. ¿Ves? Eso sí es para comentarnos. Pero es que... Vale, bueno, sí. Digo, está en una partida con copas. Ahora, da igual, ya ha salido el cocodrilo. ¡Feliz! Ahora sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Le mete! ¡Ahí está! ¡Eh, le tío! ¡Uy! ¡El verdadero muñeco del Tonif! ¡Por favor, hazme cositas! Hazme cositas con... ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Chapi vive! ¡Chapi vive la leyenda sigue! ¡Hazme queso! ¡Hazme queso! No le pidas eso al Tonif. ¿Qué te lo das? Le da la lata, se la quita. Está esperando el trabuco. ¡Ahí está! ¡Dónde ir! Bueno, cuidado con la de ahí, Manolo. Prepara la lata, la tiene ya ahí, lista. ¡No puede ser! ¡Manolo! Tú no me matas, me mato yo. Manolo decidió hacer la suicidación. Manolo se suicidó como un suizo. F. Lo tenía... A ver, a ver la lata. ¡Madre, me has matado solo! Es morir con estilo. Tú no debías saber, ¿eh? De Snake Player. ¡Sí! Me he molado con varias Zipfors en mi vida. Se la sabe, se la sabe. Bueno, ahora Manolo, que saca a John Link. ¿Qué? John Link le hace honor a Teddy248. ¡Teddy Cool de los Globos! Vale, a ver. Bueno, pues eso. Aquí con a Pepe. Battlefield. Battlefield. Aquí, tanto Pac-Man como Roberto hacen cosas, ¿eh? Aquí hacen cositas, veamos si hay algún combo guapo. Pueden hacer varias strings interesantes aprovechando la plataforma, varios resets. Sí, sí, sí. Uy, ha soltado demasiado pronto escudo. Coloca el Jairon en ledge, imagino, ¿sí? Le fuerza al salto. ¿Por qué este Jairon, incluso si lo ruedas, te puede dar? Más que tu rol sea muy largo. ¿Qué? ¿Qué es por eso? Down deal, down deal, down deal. ¡Oh, wow, wow! ¡Pedonza, peonza! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, peonza! ¡Increíble! ¿Por qué ha tirado a manzana? Ha tirado a otra, si no tiene cooldown. ¿Qué? No tenía rage, si no lo habría matado. Cuidado. Ha intentado agarrarle. Carga la manzana, la tiene preparada. Sigue cargando. Cuidado de los combos de hidráulica. Tiene el saltador. Muerto. Sí. Tengo ganas ya de que Rob se vaya para ver la partida. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mátalo, matalo! ¡Dale, dale, Jair! ¡Un derrubo! Dale ahí, hombre. ¿Ese cómo lo ha hecho, Manolo? Que juegue a los muñecos divertidos. Dale ahí. ¡Cógelo! ¡Lo tiré arriba! ¡La lata! ¡La lata, la lata! ¡La lata en el libra del ápens! ¡La lata, la lata! ¡Ah! Ha hecho volar, 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 volar. Lo que se dice volar. Menos mal que tenía la lata ahí, ¿eh? Si le fuera por la lata... Sospechoso. Bueno, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esa lata por qué...? Esa lata se ha quedado muy raro ahí, ¿eh? Le ha dado y ha vuelto. ¡Ostras! Se ha paquileado el side-by. Cuidado, Manolo, que la lata te ha matado antes. Como se mata en este juego, dice el perro. La tiene lista. Cuidado, esquiva. ¡Sale ya un li y empieza! Cricket sounds night. Diez horas. Vale. Está bien, está bien. Ahí está. Vamos a ver. Vale, vale, vale. Por aquí dicen que empieza la ladder. Ya sale John Leng. Yo soy John Leng. Sale el doctor, sale el Quiero Práctico, a ver si le… ¡Al fin le ha salido el doctor! Sí. ¡Vamos, diversión! ¡Vamos! Le mete un patón en la cara, atreviendo. Le mete 12. Paja mía. Como le van a comer 19. Ojo, ojo. Se sabe los cómo ha jugado mucho contra Teddy. Teddy Gamer, 3 millones. Tira pa' mí al gaseo. La garra. ¡Uy! Pensé que haría más daño al escudo. Lo sigue yo. Eso me parece criminal, la verdad. El api del John Leng en el borde. La verdad, dura tres años y medio. Te pilla desde atrás. Veámoslo. Manolo ha cubierto muy bien ahí el espacio. Ojo, ojo. Está en situación de kill. No le consigue matar. Tonif está on point, eh. Tonif. Pocca broma con Tonif, que es un bicho, eh. Tonif está on point con tanto Dr. Mario como con todo lo que le tires. Y todavía no ha sacado el main. Uy, uy, uy. Le iba a hacer algo muy bonito. Pensé que iba a hacerle doble de aire a luego algo, pero bueno. ¡Ojo! Uy. Y aún le queda fresco el robot, digo, el robot del colorero. Muerto. ¿Cómo? Muerto. ¿Cómo? No, no, no. Era en el lecho, entonces estaba muerto. Puede volver sin problema. Tiene a la bomba, se va a suicidar todavía, no. Tira el supositorio. Madre mía. Ahora sí puede conseguir que a… Eh, le dio con la cabeza. Y la cabeza le mató. Últimamente es tres. Le hizo un facilito. Tres uno para Tonif. Lo que yo no entiendo es por qué Tonif se ha sacado el robot. Big Bob. Big Bob. Big Bob, motherfuckers. Ahí.